Manga Book Tag Que os obvio el motivo, aunque debo reconocer que mi intención era traeros este vídeo, este tag, hace unas semanas Pero como ya bien sabéis no estoy en mi casa, estoy invitada a una mudanza con obras en el nuevo piso Un caos absoluto, por lo que aparte de no estar con mi cámara habitual para grabar pues tampoco tengo mi ordenador para poder editar Así que traeros vídeo, traeros contenido a Youtube, la verdad es que me cuesta bastante Y suerte en parte que puedo traer el vídeo hoy Así que nada, para no enrollarme más de lo necesario, que ya sabéis que a mí esto me gusta Comenzamos Este tag conocido como el de final de año consiste en contestar una serie de preguntas, una serie de premisas en función a todos los meses del año Comenzamos por tanto con Enero Primer manga y primer libro que leíste este año Y aquí lo cierto es que he tenido que acudir a Woodridge porque francamente no me acordaba Y gracias a esta aplicación os puedo decir que mi primer manga se trató de Road End, el primer tomo Después le siguieron el tomo 2 y el tomo número 3 Y en cuanto a libros, el primer libro que leí este 2022 se trató de la primera entrega de Love Me, Amor Prohibido Ya os he hablado tanto del manga como del libro Del manga lo cierto es que únicamente me he leído estos 3 tomos, tengo pendientes todavía a continuarla Porque lo cierto es que me gustó bastante la historia, creo que puede dar mucho de sí Y en cuanto a la saga de libros, ya sabéis que me leí los 4 que componen esta segunda parte de Love Me Ya sabéis que la primera se llama Kiss Me Y en cuanto a Love Me, pues este primer libro que sería con el que inicié 2022 Quizá es el que menos me ha gustado de los 4 que componen Love Me Me quedo evidentemente con el segundo, ese es como mi crush Yo quiero a ese hombre en mi vida Febrero Manga y libro más corto que leíste este año Lo mismo, he tenido que acudir a Woodridge para hacer un poco de lista A ver si podía hacer un filtrado en cuanto a página se refiere Y más o menos he encontrado algo En cuanto a tomos mangas es un poquito más complicado porque había muchos mangas que tenían las mismas páginas Ya sabéis que más o menos los mangas rondan los mismos tamaños, pues mismas páginas, mismas ediciones, etc. Así que bueno Creo que los tomos mangas que menos páginas han tenido este año de lo que he leído son 160 páginas Y de todos ellos el que he querido pues nombrar en este vídeo es el primer tomo de Vampire Dormitory Ya sabéis que es una obra de Emma Toyama que me está encantando Actualmente está publicada únicamente en inglés Pero yo es que hasta ahora la adoro y estoy por favor deseando que por fin una editorial nos traiga algo de esta señora en España Muy urgente Y en cuanto a libros pues resulta que el libro con menos páginas es Susúrrale mi nombre al viento Que se trata de la tercera entrega de la trilogía Los hermanos McGregor He dudado porque sí que es verdad que se trata de un libro que bueno yo me lo bebí también Pero creo recordar que me ponía como que tenía 150 páginas Me parece un poco erróneo Quiero decir, no digo que a lo mejor no tenga pocas páginas Y que igualmente sea el libro más corto que he leído este año Pero me sorprende que únicamente tenga 150 páginas Este todo también que lo leí en digital a través del Kindle Pero no sé, me parecen muy pocas páginas Que no digo yo que no estén bien contadas Pero no sé, lo pongo en duda Marzo Mangaka y autor o autora favoritos de este año Muy complicado, muy complicado Porque sí que es verdad que me han gustado pues varios mangas, varios libros De autores y autoras pues que he conocido este año También hay de los que ya conocía y que he continuado leyendo obras suyas Pero para decir algo fuera de lo común Pues lo que voy a hacer es dentro de los autores que he conocido este 2022 Pues un poco así los que más me han gustado y he elegido uno de cada En cuanto a manga se refiere me quedo con Keiko Ishihara Que es la autora de Prince Freya Ya sabéis que me encanta ese manga También por desgracia hasta la fecha únicamente está publicado en inglés Esperemos que alguna editorial española también le dé una oportunidad Porque desde luego es épico este manga No tengáis en cuenta únicamente Uy, es que es un soy yo Nada de soy yo y que vaya a ser Amores de Instituto Todo lo contrario, tiene muchísima acción Muchísimas muertes y muchísimas sorpresas Hasta ahí puedo leer Y en cuanto a la versión literaria me voy a quedar con Susana Herrero Porque es una de las autoras que he descubierto este 2022 Y es la autora con la cual todavía estoy dándole a mi cabeza el run run ¿Por qué digo esto? Porque como ya bien sabéis hace nada, hace un mes, mes y medio más o menos Me leí la primera parte de una biología que se titula Quiero vivir en voz alta Que concretamente pues es la primera parte de Car Ahora en nada el 12 de diciembre se publica ya la segunda y última parte de esta biología Como digo, y es que estoy todavía dándole vueltas Desde que terminé ese libro me encantó De verdad estoy totalmente enganchada No puedo dejar de pensar en sus protagonistas En todos los personajes En cómo va a continuar la trama Y estoy deseando de verdad Tener en mis manos esa segunda parte Y poder leer toda la historia ya hasta el final Muy recomendado Si no la habéis dado una oportunidad Hacedlo Y ya digo, para mí fue el primer contacto con la autora No he leído también su archiconocida saga Los Cabanas Pero muy posiblemente le ponga remedio a esto Abril, mejor Kodomo Y mejor libro infantil de este año Y lo cierto es que voy a hacer como una mezcla de ambos Porque lo que he leído es como una novela gráfica No llega a ser un manga Por lo que tampoco sería un Kodomo Pero tampoco es un libro infantil Es como mezcla Concretamente se trata de un libro de la serie Bajo los árboles Titulado El otoño del señor Gru Y fue un libro Junto con otro también de esta misma serie Que pude leer gracias a la editorial Ominiki Y me encantó Me enamoró De verdad Me gustó muchísimo El otro libro también Pero quiero reservarlo más adelante Para haceros también Unas recomendaciones al respecto Pero este me ha gustado mucho Y como digo Se trata de una novela gráfica No llega a ser Kodomo Obviamente porque no es que sea una historia Pues japonesa Con todos los requisitos Y las características que tiene Kodomo en sí Pero sí que es verdad Que es una novela gráfica Una maravilla En serio Una maravilla Yo estoy encantada Mayo Manga y libro Con la portada más bonita Y me ha costado muchísimo Pero de verdad Muchísimo Porque sobre todo en manga No ha habido en ningún tomo Que yo haya dicho Buah que portada tan preciosa Sí que es verdad Que puedo decir Pues mira Este manga O estos tomos de esta obra manga Pues son muy bonitas En cuanto a la portada Porque es que el dibujo Es precioso ya de por sí Entonces Vale La portada va a ser bonita Porque el dibujo es bonito Pero no son portadas que digan Guau Llaman mucho la atención O tienen algo característico Que la haga preciosa Por este motivo Me he ido un poco A lo diferente Y me he quedado Con la portada De El perro enamorado De las estrellas Ya no solo por la historia Que contiene Que ya sabéis Que es que me emocionó O sea La recuerdo Y todavía lloro Vale O sea es preciosa Esa historia Si tenéis perros O tenéis mascotas En general Os va a llegar totalmente Todos los mensajes De todas las historias Que contiene este tomo Una maravilla Y en cuanto al libro Me pasa más o menos Lo mismo Tampoco he tenido Una portada De un libro Que haya dicho Buah Preciosísima He tenido ediciones Si que es verdad Que hay ediciones De libros Sobre todo en inglés Debo decir Que son preciosas Pero la portada Pues tampoco me parece Para tanto Por ejemplo Edición preciosa Me parece Crescent City Pero la portada Tampoco me parece Nada fuera de lo normal Si que es cierto Que luego por dentro En la versión inglesa En la versión americana Pues tienen unas ilustraciones Preciosas Pero no es la portada Así que no puedo hacer trampa Por lo que en cuanto a portada Me voy a quedar Con la novela El marqués Que no debería amar De Morona Stringana Porque si que estoy A toque viendo Woodridge Haciendo una vista rápida De todos los libros Que he leído este 2022 Debo decir que esta Pues la verdad Me gusta Me gusta el libro Me gusta la autora Me gusta la historia Y me gusta la portada Así que Junio Mejor audiolibro del año Y menos mal Quiero decir Yo no soy muy de audiolibros Así que es cierto Que este 2022 Estuve con una prueba gratuita De Audible Y estuve mirando allí Un poco de a ver Que se cocía Pero no llegué nunca A escuchar un libro Como tal al completo Sin embargo Me descargué Hace prácticamente nada También un mes Más o menos Podímo Y ahí Si o si Me escuché Dos libros Que bueno En fin Lo digo ya Porque es que No tengo remedio El mejor audiolibro De este 2022 Ha sido Acomaz Una corte de niebla Y furia Es que como me lo sé en inglés Nunca me acuerdo que va primero Si la furia o la niebla No Niebla y furia Y que voy a decir Es que no puedo hablar más De acotar en general Me quedo con este libro Porque el otro que leí Fue acotar Una corte de rosas y espinas Y obviamente Entre los dos libros Pues el segundo Es mi favorito De la saga hasta el momento Por lo tanto El primero es Minucia Es birria Entonces está muy bien En cuanto a narrado Me gusta como está narrado De hecho Pero el segundo Obviamente es el mejor libro De la historia De acotar Si Gracias A ver si publicas más Señora A ver si publicas Más 2023 Quiero yo Un libro De la Sarah James No ya Me da igual que saga Pero quiero un libro Julio Manga Y libro Más largo Que leíste este año En cuanto a manga Repito Y es que se trata Del perro enamorado De las estrellas Es un buen tocho Un buen tomo único Enorme Pues en cuanto a páginas Resulta ser que es El más largo que leí De este 2022 No me extraña Ya os lo digo Y en cuanto al libro Crescent City Ciudad Media Luna 1 Que no sé como se dice En español Algo de tierra y sangre Creo Unas 800 páginas Ole Muy bueno De verdad Muy bueno Agosto Manga y libro Que leíste muy rápido Y aquí la verdad Es que no sabría Qué deciros Porque más o menos Lo he leído todo Igual de rápido Es decir Los tomos manga Los leo todos Pues no sé Empiezo un tomo Y lo acabo No es aquello De que los tomos Los vaya leyendo Por días Por horas O etc Lo leo normalmente Del tirón Cuando me pongo a leer manga Es para leer manga Entonces no sabría deciros Qué manga me he leído Más rápido que otro Ha sido un poco también Como los libros Han habido muchos Que me han enganchado Y que en 24-48 horas Los he leído Si la pregunta fuera el revés Lo tendría más fácil En el sentido Qué se te ha hecho pesado Que has tardado 3 años En leer Esto es más fácil Pero así en plan rápido Es que tengo muchos Entonces en cuanto a manga Quizá me voy a quedar Con una obra Que por fin Finalicé la lectura En 2022 Ya tocaba Que es Platinum Que es verdad Que también la leí muy rápido Porque es que lo leí del tirón Junto con Jorimiya También lo leí súper rápido En un par de días Me leí todos los tomos Y en cuanto a libros Pues os podría decir Que cualquier libro De romántica Contemporánea Desde The Love Hypothesis A cualquier libro De Moruena Stríngara De estos así Salseantes De romántica Que es que lo bebo Yo esos libros Y los bebo Septiembre Manga y libro De autor nacional Que leíste este año En cuanto a manga No puedo deciros ninguno Tengo varios En la estantería Debo decir Pero todavía no les he dado La oportunidad No los he leído Y ahora obviamente Tampoco puedo Porque están todos En cajas Que espero que estén bien Y que miedo tengo Cuando tengo que abrir las cajas De verdad O sea es pavor Es pavor Yo creo que todo el mundo Que ha pasado una mudanza Y tiene mangas, libros Y cosas así De colección Entiendo que habrá pasado Mi miedo Me comprenderá Y en cuanto a un autor español En cuanto a literario Se refiere Pues me voy a quedar Obviamente con Susana Herrero Porque como ya he mencionado Anteriormente Esa saga Esa biología De Car Me tiene obsesionada Perdida Y estoy deseando Ya digo leer La segunda parte Así que me voy a quedar Con ella Puesto que también ha sido Para mí un descubrimiento En este 2022 Octubre Manga y libro De terror Que leíste este año Y no he leído Nada de terror Mi manga Prácticamente todo Ha sido Soy yo Quitando ahí Las excepciones Como Platinum En La verdad Sobre las brujas Pero bueno Terror no ha sido No he leído nada de terror O miento Sí Sí He leído Daily Butterfly Los 12 tomos al completo Que mayor terror Que ese No un terror En cuanto a género En cuanto a catalogación Pero un terror En cuanto a la obra Y en cuanto a su lectura O sea Lo peor que he leído este año En cuanto a manga Seguro Y en cuanto a libros La verdad es que no os puedo decir nada Porque tampoco he leído Nada de terror Sí que he leído Un poco oscuro Fantasía Pero no de terror Como tal Noviembre Manga y libro Que quieres leer Antes de que se acabe el año Muchos Muchos Porque con la tontería Estos dos Tres últimos meses No he leído prácticamente Nada No he leído Como yo normalmente Puedo leer Y todo lo que leo Entre que no lo tengo Conmigo Porque está en cajas Todo el jaleo de mudanza Obras Etcétera Es que estoy en como una especie De sin vivir Estoy bastante mejor De lo que esperaba Ya estoy sentada Estoy tranquila Y eso Pero es verdad que claro Pues no dispongo de mis libros Y mis mangas Que aquello de que me acuerdo De ostras me apetece leer esto Pues te aguantas Porque no lo tienes Así estoy Pero dentro de las posibilidades De lo que tengo aquí ahora Me gustaría leerme Angel Santuari Porque bueno Yo en su momento Ya me leí esta obra La tenía completa en mi estantería Pero con la nueva edición Con la reedición Que está haciendo ahora Ecc Estoy living otra vez Porque estoy recordando ahí Mis años mozos Porque esta obra Tiene muchísimos años ¿20? No recuerdo Igual lo leí con eso Si con 15-16 años No lo recuerdo bien Entonces me gustaría Leerme los tomos Que tengo ahora aquí en casa Que es hasta el tomo número 3 Ponerme al guía En cuanto a esa lectura En manga se refiere Porque es que tampoco Tengo otra cosa Y en cuanto a libros Me gustaría de verdad Terminar los dos Que comencé De Trono de Cristal Que concretamente es El quinto y sexto Imperio de Tormentas Y Tower of Dawn Que ahora no sé Cómo lo traducen Torre del Alba No lo sé Cómo lo habrán traducido Y digo estos dos Porque ya os comenté En su momento también Los estoy leyendo A la vez Puesto que la historia Que se han arrancado A uno de ellos Es como paralela Pasan en el mismo momento Solo que con personajes Diferentes y puntos de vista Diferentes Entonces voy alternando Los capítulos Porque encontré Una guía En la cual te va indicando Cómo hay que leerlo En orden Y entonces voy leyendo Como todo a la vez ¿Por qué hago esto? Porque el libro Número sexto Trata de un personaje Que es que no lo aguanto No me cae bien Y sé que se me iba a hacer Como mucha bola Si realmente Ese libro Únicamente Tenemos a esta persona Como protagonista Como personaje Como narrador Etcétera Entonces para evitar esto Lo leemos a la vez Y todos contentos A ver si por favor Ojalá Me diera tiempo Y tuviera pues El último número Ya el último volumen De la saga Para 2023 Y ya me pongo al día Con Saraje y más Que ya va bien Diciembre Manga y libro Con un gran final En cuanto a manga Me ha costado Porque es verdad Que este 2022 No he terminado Muchas sagas Y las que he terminado Debo decir que no me han gustado Mucho el final Así que no entran Obviamente en esta categoría Por lo que me he quedado Con la obra manga Que la voy a leer Porque es que de verdad Nunca me la aprenderé Es una obra manga De tan solo tres tomos Y de verdad Que está súper bien narrada Me encantó Tiene sus vibes A Aonoflag Pero a mí por ejemplo A Aonoflag No me gustó al final En cambio Estos tres tomos Me han encantado Creo que está muy bien narrado Que la historia Se cuenta perfectamente En tan solo tres tomos No tiene ni relleno Ni tampoco hechas en falta nada Me ha parecido Muy buena historia Digo para tres tomos Muy recomendada Y en cuanto a libros Pues como no Como no Gran final apoteósico Y del cual también Estoy pensando a fecha de hoy La segunda entrega El segundo volumen De Crescent City Ciudad de cielo Y aliento No sé cómo se traduce No sé cómo lo han titulado En español Pero vamos Crescent City 2 Creo que ese final Todos aquellos que lo hayamos leído Compartiremos Que es lo mejor que tiene el libro Así que es cierto que bueno A ver Que está muy bien Pero es que ese final Es lo que luego Tras su lectura Estás todo el rato Recordando Y dándole vueltas Y vueltas Y vueltas Y deseando que la señora Sarah J. Musk Se ponga a escribir Y publique algo De una puñetera vez En 2023 Gracias Y nada más Hasta aquí ha llegado este vídeo Este ha sido el Manga Book Tag De fin de año Como ya bien sabéis Yo no suelo etiquetar O nominar A nadie Específicamente Para que realice Los tags Pero sí que es verdad Que os animo a todos vosotros Si os ha llamado la atención Y si os apetece A realizarlo Y que me digáis En comentarios O me etiquetéis En las publicaciones Para que pueda Chequearlo Y echarle un vistazo Como siempre digo Ahora os toca a vosotros Y es que espero Todas vuestras opiniones Todos vuestros comentarios Acerca de este vídeo Acerca de este tag De todas las contestaciones O resoluciones Que he dado en el mismo Si compartimos alguno o no Ya sabéis que me podéis comentar Tanto en mi canal de Youtube Como en el blog Que leo las dos cosas Os recuerdo también Que os podéis suscribir A mi canal de Youtube Para así estar al día De cuando suba Un nuevo vídeo Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!